bueno muchas gracias señores por estar aquí nuevamente otro día gracias por el apoyo gracias por estar ahí siempre un saludo a todas las personas que me hacen el favor de estar en este canal miren señores la muerte de estos jóvenes ha dado ya podemos decir muerte porque se encontraron los cuerpos ha dado un giro de 80 grados y es que a muchos les sorprende cómo terminó esta historia para algunos de nosotros simplemente comienza y yo te voy a explicar para estar viendo a lo largo del vídeo porque desde el primer vídeo que yo hablé esto no se trataba de gente que no se conocieran ellos se conocían la persona que tomó la vida de ellos y lo lamentable de todo el caso es que al final al final esto puede que esté relacionado con bandas y por razón en donde murieron y por las características tú vas a ver específicamente como viste en el título porque esta banda podría estar involucrada en la muerte de estos muchachos y voy a estar revelando te puntos que yo creo que es importante que tú conozcas así que quédate hasta el final del vídeo para que descubras las manos negras se podría decir que están detrás de este doble homicidio mi nombre es john levy esto es john levy presenta adelante buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político y comunicador gracias por suscribirte señores lo que tienen tiempo siguiendo mi canal conocen una frase que yo utilizo mucho y es que yo no estoy en el negocio de las primicias yo no me adelanto a dar información al señores incluso muchos vídeos míos datan de cosas que pasaron hace años porque yo tengo conexiones directamente con asuntos internos que con la fiscalía que con gente que está en el lugar de los hechos incluso miren de los vídeos que yo subo este un pequeño paréntesis de todos los vídeos que yo subo abajo agradezco todos los mensajes pero casi muchas veces de 10 comentarios hay alguien refutando lo que yo digo y dando una versión totalmente diferente e incluso mi número es público mi número personal el número que usted ve está aquí abajo en mi número personal yo no tengo dos números mucha gente me escribe y me corriendo ley de eso no es así que la historia así que está 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 pero señores yo le voy a decir algo importante yo no me manejo con rumores puede lo que usted diga sea verdad quien soy yo para decir que no y tal vez usted hasta sabe mejor porque lo vivió pero lamentablemente las noticias que yo doy en mi canal los análisis que yo hago tanto políticos como sociales no son basados en rumores lamentablemente porque si yo digo algo aquí que no es cierto y que una persona puede comprobar de que no es cierto yo pudiera yo podría recibir una demanda y estoy más que seguro que esa persona que me dio un rumor no va a sacar cara por mí al final quien va a terminar pagando abogados y teniendo que a corte soy yo así que le voy a pedir un favor usted puede comentar todo lo que usted quiere en la sesión de comentario yo se lo agradezco pero si usted va a refutar algo y me va a enviar una información a mi whatsapp antes de usted comenzar la historia envíenme las pruebas mira yo tengo fotos tengo vídeos tengo documentos que eso que tú estás diciendo mentira está la trata total y yo voy a hacer un vídeo retractándome de lo que sea que dije mencionando su nombre y diciendo si usted quiere si no no lo menciono y mencionando que usted o una persona me dio las pruebas que son tratadas pero si es un rumor o lo que usted creo fue lo que usted escuchó vuelve y repito puede que sea verdad lo voy a leer lo voy a escuchar pero para mí es un rumor no es la realidad y ese amplio preámbulo lo hago para los siguientes son es que miren si usted vio mi vídeo desde el principio yo voy a estar dejando en el comentario fijado desde el principio yo dije que esta muerte de todos jóvenes de la guayiga eran conocidos las personas que lo hicieron que tanto luis miguel rodríguez como elisabeth almarante por lo menos uno de los dos conocían sus victimarios porque yo lo dije en ese entonces primero por la suma de dinero que se encontró en la casa por el hecho de que dejaron los niños los matadores dejaron los niños no le pusieron la mano y que el motivo de ese de ese secuestro no era hacerle daño a los niños señores sino tratar de buscar información y hubo un daño colateral yo he visto muchos vídeos me ha llegado mucha información y como siempre gente que se apresura a dar informaciones sin sentarse a pensar las cosas y sin analizar bien incluso yo he visto gente que ha tratado de decir que louis por ejemplo utilizaba elisabeth como para como para seducir capos y dar tumbes señores eso está muy lejos de la realidad elisabeth era una joven que fue a la universidad y se graduó de química que se la pagó louis tal vez ella sabía un poco en el mundo que le estaba metido porque imagínate un joven de 32 años en ese campo con una surtidora de productos de embutidos más prestamista más otros negocios que él indirectamente era socio o sea eso llama mucha suspicacia más la tarjeta que tenía eso eso levanta mucho en las alarmas pero digamos que ella no sabía del caso que es la teoría que yo manejo y la información que me ha llegado ella es simplemente la novia de una persona que estaba en malos pasos porque la información que tengo es que louis tiene incluso fichas había caído preso en la información que yo tengo y la teoría que yo manejo que la que más se apega la realidad es que las personas que fueron a buscar a louis no estaban buscando elisabeth como usted se da cuenta las personas que fueron ahí no fueron a eliminar a las personas que estaban en la casa ellos fueron a buscar a que le rindieran cuentas y tú dices yo le vi como tú estás tan seguro por el dinero que dejaron el motivo no era robo y porque si hubiese sido un psicópata en serio unos psicópatas en serie se llevan los niños y también los niños y tuvieran muertos y no se llevaron a los niños porque se llevan a elisabeth elisabeth es una adulta se iban a llevar al esposo a louis y ella es un cabo suelto y como tú te das cuenta que es un cabo suelto lo ponemos de la siguiente manera el cuerpo se ha encontrado específicamente en los alcarrizos le voy a dar el paraje a ellos lo trajeron desde las guayigas y lo encontraron un pozo séptico en los alcarrizos específicamente en el barrio la esperanza entonces tú me dice yo le vi como tú sabes que ella no tenía nada que ver porque a ella la ejecutan señores de los dos cuerpos que encontraron en el pozo séptico que vi por ahí gente diciendo que fue un container yo me río a veces fue un pozo séptico que le encontraron en este paraje ella tiene un disparo y él fue estrangulado con tajera a los dos lo amarran cuando yo van se fue involuntariamente porque conocen estas personas a los dos lo amarran contra dejaron encontraron seis tajeras cortados a ella le disparan y a él lo estrangulan y porque a ella le disparan ya lo estrangulan señores porque a él lo estaban interrogando el móvil era asesinarlo a él pero ella es un daño colateral ella es un testigo y hay que eliminarla si ella no llega a estar en la casa fácilmente y estuviera viva hoy día porque esa muchacha no tenía nada que ver mi teoría juntando yo los casos ya no tiene nada que ver quien esté en ese mundo quien se metió con el lobo es ella y lamentablemente pagó con su vida se escucha una teoría que 28 millones de pesos que está tratar bien señores puede que sí que el tema sea dinero pero yo creo que ese podría ser más un tema de drogas porque podría ser un tema de drogas porque en república dominicana por ejemplo el dinero se podría recuperar y se podrían llegar a un entendimiento pero que es algo que tiene un valor que tú no lo puedes ni calcular porque tú lo podrías cortar lo podría vender un poquito más cabrón para adelante lo estupefaciente señores no el dinero en efectivo y donde tú te das cuenta que no hay dinero en efectivo porque por lo menos si es verdad lo de los 28 millones por lo menos no son muchos pero hay 190 mil 180 mil pesos en la casa se lo llevan y no se lo llevan lo dejan ahí lo dejan en la casa entonces están diciendo por ahí que localizaron los cuerpos por el gps de la del vehículo también es falso ellos alquilaron la hyundai tucson el 21 de enero y la devolvieron el 24 de enero usted sabe cómo yo sé eso porque no se explica cómo con el gps de la guagua van a dar específicamente al pozo séptico donde están los cuerpos verdad que no tiene sentido por más cerca que la guagua esté del sitio ellos no iban a ir directamente ahí usted sabe cómo llegan ahí porque los autores materiales del hecho ya están presos la policía no lo dice porque está en fase de investigación pero esa persona están bajo custodia porque están detrás de los autores materiales de este hecho señores ellos no están detrás de otra cosa que no sean las personas que llevaron a cabo que pagaron para que se llevara a cabo este hecho porque estos hechos así con premeditación no lo hace una persona por impulso ni vamos allí ellos tuvieron la inteligencia suficiente para alquilar un vehículo e ir por ellos y en el proceso digamos de él no hablar aunque lo porque en el primer vídeo que yo tengo aquí vuelvo y te repito le va a estar en cotejado en el primer comentario fijado yo hablo que ellos llegaron temprano a la casa de louis y se quedaron ahí hasta la madrugada quién sabe si era louis ganando tiempo quién sabe si era louis diciendo que iba a conseguir los aparatos o ese es mi teoría o cualquier otra cosa y al ello ver que no pudieron recuperar lo que fueron a buscar pues decidieron llevárselo porque que secuestrado que asesino te va a buscar tú le dejas entrar a tu casa dura contigo largas horas y luego en la madrugada decide irse contigo si te va a buscar para matar te va a te busca te mata y salió de eso pero esta persona no estas personas fueron se quedaron ahí buscando algo sacando la información a louis luego deciden llevárselo tal vez a la capital porque él diría lo mejor que lo que sea que tuvieran que estar en la capital no encontraron eso la esposa está y elisabeth le ejecutan en mi teoría él murió primero estrangulado mi teoría y luego a ella como es una 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 un testigo ocular lamentablemente el ejecuta ahora en que yo me baso para todo esto bien de la información que yo tengo fidedigna vamos a ver y es lo que yo quiero que usted vea que dice josé la luz que en esto le doy entero crédito en esta parte de este vídeo adelante se queda ahí no hay que saber que lo mandó a secuestrar quien lo mandó a matar alguien me dijo pero no tengo confirmación de eso que el muchacho pertenecía a una de las bandas que se estaban enfrentando en los alcarrizos con los papo trenza alguien me dio esa información habría que ver sí señores y podría estar relacionado le digo porque cuando se produce lo que se produce con la banda tanto de chelo regidor como los papo trenza 30 30 se caliente se dice como pasa lo que es como se dice en la calle se caliente el punto incluso se calienta tanto el punto que papo trenza no ha vuelto a los alcarrizos y ojo observación miren de dónde vienen desde las guayigas a morir donde en los alcarrizos hay que lo vienen a ejecutar no le llama usted la atención cuál es la banda cuáles son las bandas que polulan y controlan los alcarrizos la banda de chelo regidor y los 30 30 mi teoría es la siguiente de alguna manera este muchacho está relacionado louis está relacionado o con la banda de chelo regidor o con los de los 30 30 en un momento de que se caliente el punto de que hay problemas de que chelo el regidor tiene que salir corriendo de que papo trenza no puede volver a los alcarrizos estoy diciendo estoy poniendo todo escenario porque podría ser miembro o de una banda o de la otra teóricamente que la información que yo manejo este decide tal vez con los delitos electrónicos porque definitivamente le estaba cometiendo delitos electrónicos ya sea detrás son lo que usted quiera él tiene o una droga o tal vez la teoría del dinero es cierta o una fuerte suma de dinero o de papo trenza o de hecho el regidor de uno de los dos qué pasa cuando yo los regidor tiene que irse del país porque no quiere caer preso y papo trenza no vuelve los alcarrizos por el problema que hay digamos que este muchacho aprovechó y se liquidó señores como se dice en la calle se liquidó con un aparato o con el dinero yo digo que es tu prefaciente yo digo que es droga y que hizo los ripiaría y lo vendería porque él dirá bueno esto se embromo aquí porque usted sabe que cuando quitan un capo viene otro y muchas de las propiedades que los capos ponen a terceros la gente se queda con ellos al final usted sabe la cantidad de propiedades que hay de figuero agosto por ahí en mano de tercero o de césar el abusador o usted cree que la discoteca de césar el abusador de la propiedad de no son de nadie si son gente ha llegado a eso un prestanombres este podría ser fácilmente un prestanombre una caleta que se tenía con él para allá para las guayas que no está en la capital fácilmente o de chelo regidor o de papo trenza pero qué pasa ya las cosas se enfrió tal vez chelo regidor estoy poniendo un caso hipotético que sea ocho el regidor o papo trenza cualquiera de los dos ya ocho el regidor o papo trenza vuelven de nuevo aunque chelo esté en la cárcel tiene un segundo que esté controlando o papo trenza vuelve de nuevo los alcarrizos llaman a este muchacho que tiene o su estupefaciente su dinero le dice mira fulano y lo mío no que yo te lo voy a buscar dime tú viene o te vamos a buscar no no yo resuelvo pero ya el muchacho tiene ese dinero en la calle prestado a rédito parte de ese dinero o lo tiene la en el hueso de los embutidos o hizo quien sabe qué y esa gente no está en espera que tú le pagues diga con los intereses o que cuando tú ven a no esa gente necesitan su dinero ahora entonces tú no va a venir vamos entonces a la cual llega y se produce lo que se produce y al él no tener la capacidad de devolver ya sea tu estupefaciente o dinero lamentablemente termina en una cisterna eso es señores la información que yo tengo esas son las informaciones de fuente de entero crédito que me han llegado pero eso de que la muchacha tiene que ver esa muchacha no tiene que ver con nada de eso esa es una profesional que se graduó no hace mucho de química encima no me equivoco que tal vez cometió el error de meterse con un hombre que tiene un escudo para un oscuro pasado y terminó pagándola así pero al final lo que importa de todo esto son tus opiniones y me gustaría que esto en la caja de comentarios me deje saber si esta versión tiene más sentido para ti te leo en comentarios mi nombre es john lady analista político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto gracias por suscribirte compartir este contenido dale al like nos vemos en la próxima